Hola, mi nombre es Carolina Torres y colombiana, exactamente de Barranquilla. Les mando un saludo a todo el pueblo mexicano por habernos recibido y especialmente a Esqueda Sonora. Un beso y un abrazo. Los invito a conocer Colombia y todas las maravillas que tiene. Muchas gracias. Bienvenidos aquí en la tequilera Hacienda de Oro. Me dicen que vienen de muchas partes diferentes. ¿De Ecuador? ¿De Ecuador? ¿De Ecuador? ¿De Brasil? ¿Qué padre? ¿Sonora? ¿Sonora? ¿30 o llegan a pesar hasta 60 kilos? ¿30? ¿25? ¿Es agave cocido? Vamos a probar ahorita el agave cocido. ¿Qué tal te supo? ¿Bien? ¿Cuánto tiempo es la maduración de la piña? Eso siempre se los explico en el campo, pero lo hacemos más extenso. Para contestarle, dura 7 años sin madurar la planta. No pasa nada aquí. ¿Aquí es más abierto? Más, siento más lo que no me gusta. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué está? ¿Y a fondo? ¿Hasta el fondo? ¿Qué le pareció el tour? No hombre, muy bien. Sobre todo. Sobre todo los compañeros que tenemos ahorita de todos lados. Nosotros entendemos que se hablan en español, pero hablar para nosotros es muy difícil. ¿Pero esto qué comienes probado que te llamó la atención? El taco, que te va a ser. Los tacos. Los tacos. Muy bien. Bueno, soy Elena Partida y ahorita vamos en camino a las plantaciones de agave. ¿Cuántos hectáreas son aquí? ¿Qué está pasando aquí? Lapis y Mr. Luis. ¿Cómo te sientes antes de...? Me herví. De hacer tu primer y último vuelo. Le impuso la cama. Pues. Que ojalá llegue vivo, ¿no? ¿Cómo te sientes, José? ¿Iniste una nueva travesía? Ando dormido, profe. ¿Por qué? Porque me levanté a las cuatro. ¿Y usted, Claudia? ¿Cómo se siente? Nervigosa. Oye, Luis. Tus últimas palabras. Ya, profe. Déjame. Ya me buleó mucho. Recuerda que no debes presionar el botón rojo. Recuérdalo. Recuérdalo. Se va a abrir todas las puertas. Tenemos a Luis. Luis. Su primer vuelo nacional. Su primer vuelo nacional. Me va a pasar. Ve la ventana, sí. Espérame. Está preocupado. No. No. Hace el trostop. Hace de verla. José. 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 Luis. Luis. Agárrate. Ya estás volando Ya quedé Antes hago mis videos Creo que sea la primera vez Bueno estoy a punto de comer Dani Hola Y... No, no, falta, profesor No Estoy interesado Que extremo, profesor Sí No Lo preso No 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 Usurpadora de puestos Nos encontramos en los tres potrillos de Vicente Fernández Lazos está observando el menú Todo esto no lo puedo tomar Creo que pediré una margarita Ah perdón, una limonada Estoy aquí, nunca me he observado tomando una fotografía Quiero ver qué se siente Así la hago ¿Qué opinas José Carlos de este movimiento? Está muy bien que den su punto de vista, que no sean reprimidas ¿Está mostrando? Sí, cada pensamiento es libre Voy a probar una de mis piezas de Guadalajara No tiene peperón y queso, pan y agua de coco Salud En esto se ve el dinero de las rifas, que está documentado Claro que no, nosotros tenemos nuestro propio dinero No tiene peperón, no tiene peperón No tiene peperón, no tiene peperón ¿Qué? Al tour de tequila Una amiga Te vemos una amiga Valentina Arias Valentina La conocí en Colombia hace dos años Valentina bien valiente Bueno, vamos a ir Somos todos, ya no falta nadie Ya no se me quedó nadie en el camión Bienvenidos aquí a la tequilera Hacienda de Oro Me dicen que vienen de muchas partes diferentes Que bueno, bienvenidos Mi nombre es Iliana Partida Me gustaría saber de qué lugares nos visitas De Ecuador Ecuador Colombia 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 San Luis Potosí San Luis Potosí Venga Muy bien, pues, bienvenidos a todos Esta es una pequeña empresa familiar Digo pequeña, no somos muchas personas todavía Sin embargo, sí tenemos muchos años en la industria Nosotros tenemos 100 Dentro de la industria agavera tequilera Más de 100 años Sin embargo, dentro de la industria tequilera O ya formándonos como tequileros Tenemos apenas desde mil Apenas Desde 1970 Que también ya hace un ratito ¿Alguien sabe? Los que no son de México ¿Saben qué es el tequila? Sí ¿Lo han escuchado? ¿Lo han probado? Y bueno, como les comentaba Nosotros comenzamos siendo agaveros Este, me imagino que han escuchado Las grandes fábricas como Sousa, Orendain, Cuervo Nosotros comenzamos siendo proveedores De esas empresas Nosotros teníamos muchas plantaciones de agave Fuimos la primera familia que comenzó Con este plantillo ya más regular Aquí en Amatitan Y Amatitan tiene una gran relevancia histórica En la industria tequilera ¿Por qué? En Amatitan se tienen los documentos Y también los vestigios arqueológicos Más importantes de la industria Está la primer destilería O la primer fábrica De vino mezcal Que antes así se le conocía Como vino mezcal Posteriormente Se hizo una estación de ferrocarril en Tequila Entonces Se llevaban el producto a Tequila Y lo comenzaban a comercializar Por toda la nación ¿Qué es lo que pasa? Que al haber diferentes tipos de agave En todo México Se hacían diferentes bebidas Pero las personas Comenzaban a identificar la bebida Que venía de Tequila Como superior Entonces hacían la anotación A mí traen un vino mezcal Pero de Tequila Entonces La bebida de vino mezcal Adopta el nombre de Tequila Y posterior a eso Se hace toda una denominación de origen Que incluye 5 estados No en su totalidad El único que puede producir agave azul En donde se les antoje Es en Jalisco De ahí en más Son contados los municipios De otros estados De Tamaulipas Michoacán En donde pueden estar plantando agave Sin embargo Esto está meramente regulado Por el consejo regulador Del Tequila Que va a estar identificando Qué predios Si están autorizados Cuánto agave Están plantando Y cuánto tiempo Tiene este agave ¿Esto para qué? Para que al momento De que yo ingrese agave A mi destilería Pues tenga Este dentro De la denominación De origen Y ellos tengan el control Sobre los inventarios De esas plantaciones Esto es muy importante Para el consumidor Porque les podemos asegurar Que las etiquetas Que digan tequila O tequila 100% de agave Son elaboradas Dentro de la denominación De origen Con el agave azul Que está hecho Para esta bebida En específico No se utiliza En el 100% agave Otro tipo de agave De ningún tipo Ni otro tipo De azúcares Sin embargo Si tenemos un tequila Que no dice 100% En donde si podemos Hacer una mezcla De otros azúcares Lo más común Que se le mezcla Es el azúcar de caña Si gustan hay que hacernos A la sombrita Porque veo como que Ya les tocó la mayoría En el sol Y yo sé que muchos A lo mejor no están acostumbrados Bueno, los de Brasil ¿Qué va? Digo Eso sí Encantados Creo que hace más calor Hay aquí, acá ¿A cuántos grados Es lo normal en Brasil? Ah, depende El año Verano, caliente, agua El sur 30 San Pablo ¿Cuánto es esto? San Pablo 30 25 San Pablo es más caliente Es caliente Muy caliente también Bueno, estamos en la segunda etapa En realidad la primera etapa Es el área de campo Pero como me pidieron que vinieran Primero a la destilería Y luego al campo Para que desayunemos Y no nos desmayemos en el campo Pues primero venimos a la fábrica Entonces la primera parte Va a ser la jima La vamos a conocer Hasta el final Ya que estemos todos Desayunaditos Y vamos a empezar entonces Por el cocimiento En el cocimiento Nosotros vamos a ponerle En estas Este... Autoclaves Aproximadamente 11 y 9 toneladas de agave El agave Este... Pesa por lo general De 30 O llegan a pesar Hasta 60 kilos Es una planta Que también vamos a conocer Más al rato Muy noble en realidad Porque únicamente Tiene las pencas Estas se les elimina Se le quita Al momento de hacer El trabajo de la jima Y posteriormente Vamos a tomar únicamente La piña Para cocerla La piña Es muy rica en almidones Que es lo que buscamos Que se convierta en azúcares Por medio del cocimiento El cocimiento Ha variado Su proceso Por así decirlo O la técnica Durante varios años En tiempos prehispánicos Antes de que llegaran los españoles Lo que se hacía Era cavar Un pollo redondo Este... Increíblemente grande Bueno, no tan grande Como de 6 metros Y 3 metros de profundidad En donde se llenaba De piedras y madera Se prendía fuego Y una vez que las piedras Estaban al rojo vivo Se aventaba el agave Con las mismas pencas del agave Se tapaba todo Y lo dejaban aproximadamente Tres días Para que se cociera Una vez que ya comenzaba A oler rico Sabroso Como azucita Ah bueno Entonces ya lo quitaban Lo sacaban Y lo pasaban a la siguiente etapa Que ahorita vamos a conocer Después de que llegan los españoles Ya traen una técnica Un poquito diferente Ya traen el cocimiento a vapor Empiezan a hacer hornos De mampostería Que todavía es regular Escucharlos O verlos En otras... En otras fábricas Incluso nosotros teníamos uno Pero decidimos eliminarlo ¿Por qué razón? El horno de mampostería Nos redujo el tiempo De tres días A más o menos 24 horas Era una gran ventaja Sin embargo ahorita Con los autoclaves Ya pudimos reducir El tiempo de cocción A solamente nueve horas Entonces para nosotros Es muy práctico Porque además Tiene la ventaja De poder eliminar Las mieles amargas Por medio de estas tuberías Las mieles amargas Es lo primero Que... Saca la piña del agave Cuando la estamos cociendo Esas mieles hay que eliminárselas Porque como su nombre lo dice Es amargo Y pueden hacer que mi tequila Sea amargo Que ya que lo catemos Les voy a explicar Cómo se... Cómo se identifica ¿No? Esas se eliminan Se ponen en... Este... Aquí en la fosa Que tenemos Y se llevan a... Se llevan a los predios No probablemente Se pasen a los predios ¿No? Bueno, aquí lo cocemos Por medio de vapor Durante nueve horas A 120 grados centígrados ¿Es agave cocido? Sí Vamos a probar ahorita En el agave cocido Vamos a ver Que está bueno saber Más porque creo que viene En el árbol Jajaja Desayuno en agave ¿Cuál es su nombre? Marcos del Meila ¿Viene de... Ecuador? De Ecuador ¿Qué tal lo supo? Bueno Estamos probando aquí El agave cocido Y es un poquito... Está muy rico Dúlce 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 Hacen pies Hacen refrescos Hacen cervezas ¿Es para chupar nada más? Es como más para... ¿Mande? Es como más para chupar Sí, es como una caña Traté de consumirlo y no pude ¿Por qué no pude? Bueno, pero no se lo... No se lo... Es como una caña, eh Hay que escupir la fibra Es demasiada fibra ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal te supo? ¿Qué tal te supo? Mmm... Está bueno Está dulce ¿Está dulce? ¿Y usted, Claudia? Hay que pasarnos detrás de la ceña amarilla, por favor ¿Qué tal te supo? Bien ¿Usted, Valentina? No Es rico Muchas personas, incluso los que somos mexicanos Tenemos la creencia de que el tequila es así como que lo peor Claro que no Se ha lo mejor, este... quitado su valor porque hay piratería Porque le ponemos otras cosas que no van Le ponemos a veces hasta coca y pues tómala Te duele la cabeza todo el día Y pues obviamente hay que saber consumir A mí me da muchísimo gusto que vengan, nos visiten Para platicarles cómo consumirlo Para platicarles desde dónde obtenemos el tequila Y así puedan apreciar más un buen tequila Porque obviamente cada agave tiene su característica No es lo mismo que yo lo plante en la matita No es lo mismo que lo plante en tequila No es lo mismo que lo plante en la barranca Y no va a ser para nada lo mismo que yo lo plante incluso en Los Altos O en otro estado de México que su vegetación, que su clima, que su tierra Es completamente diferente Entonces, no hay tequilas buenas, no hay tequilas malos Es simplemente que a ustedes les guste por las características que su microambiente Hacen a lo que sepa ese tequila, ¿no? Bueno, la tercera parte del proceso es la molienda En la molienda vamos a extraer todo esto que extrajaron ahorita con su boca Lo vamos a extraer un poquito de manera más industrial Les voy a platicar En tiempos prehispánicos se utilizaba una llamada taona No sé si alguien la ha visto Es una piedra circular Más o menos de esta altura Tenemos una en el jardín de allá Al ratito la van a ver Que daban vueltas en una, yo le llamo como piscinita Una tinita En donde teníamos piedra colocada de esta manera Para que al momento de yo poner la piña y después pasarle la piedra Pues se hiciera como un molcajete gigantesco Y pudiéramos estar extrayendo todos los jugos del agave, ¿no? Ahora ya tenemos afortunadamente O para eficientar también tiempos Una desgarradora y un molino El molino lo que va a hacer es extraer todo el jugo del agave Y pasarlo a la siguiente etapa Y la desgarradora es como una licuadora gigantesca En donde vamos a partirlo en pedacitos Estamos viendo el proceso de elaboración de tequila No solamente a tener la piña Sino que la piña alcance su exacta maduración Y tenga los azúcares necesarios para poder obtener un buen tequila Los jugos del agave van a ser transportados a esta tina que tenemos allá Si gustan acá les continuamos ¿Cuánto tiempo es la maduración de la piña? Eso siempre se los explico en el campo Pero lo hacemos más extenso Para contestarle dura 7 años sin madurar la planta ¿7 años? 7 años Para cortar la piña ¿No hay una época específica del año o es cualquier día? Es cualquier día Perfecto 7 años ¿Qué hacen con esto? ¿Lo reciclan? Esto es únicamente fibra Ya no tiene ninguna propiedad Se utiliza cuando ya está completamente seca Para rellenar muebles Para hacer sogas O para hacer artesanías como papel de agave Eso es muy importante Ya se me estaba olvidando O incluso a veces Ajá En los campos agaveros O también cuando Cuando la tierra está muy suelta También piden que se le ponga bagazo Este Para Exactamente como relleno Para que sea más pasable ese camino ¿no? Igual con los de la caña Se hace ya papel también Entonces estamos en esa Ah, también el mismo proceso Sí, muy similar Se quema también Porque ya es de la guardia ¿No? Sí, al proceso de caldera Se funciona precisamente con el bagazo Vamos a ver que tiene como una coladera Esto es para que las fibras del bagazo No se nos vayan a las tuberías Y por lo tanto no las vayan a obstruir ¿Qué tiene? ¿Nada más este paso? Sí, hay nada más este paso Para que pueda colarse perfectamente bien Y una vez que ya está colado Se regula el grado Briggs Que tengo entendido Es como el nivel de azúcar que tiene Para que todo sea homogéneo Una vez que lo pasamos a la fermentación La fermentación va a ser llevada a cabo En estas tinas En estas tinas lo que va a pasar Es que lo vamos a dejar Al aire libre Por así decirlo Para que las levaduras que existen En el ambiente Penetren en las tinas Y entonces comienza el proceso De fermentación El proceso de fermentación Ciertas bacterias Que van a estar consumiendo Los azúcares Y transformándolos en alcohol Por lo tanto Ya podemos llamar aquí Que es una bebida alcohólica Alguien me preguntaba Que si se hace algo También con otros usos Del jugo del agave Claro que sí Se puede utilizar en cervezas En refrescos Pueden hacer pies Pueden hacer galletas Pueden hacer mucho Porque como lo acabamos de ver Es prácticamente azúcar Y el azúcar se utiliza En muchísimas cosas Incluso en chocolates En dulces Tiene una amplia gama De usos ¿No? Vamos Si gustan Y el que guste Puedes subir Para que vean La fermentación Que se está produciendo Que se está produciendo Y es la de hasta el final Bueno, estoy subiendo La última A la tina de fermentación Nada más con cuidado José Y si gustan Pasamos en grupos Para que puedan bajar Estamos llegando Estamos llegando a las tinas De fermentación Donde realizan el proceso De tequila Por ejemplo Podemos observar ahí Las tinas de Las tinas de fermentación ¿Qué opinan profe? ¿Qué le ha parecido? Muy bien Muy bonito el proceso Y huele bien rico Dani se quiere lanzar No Dani no lo hagas No lo hagas Después de cortometraje Calma Dani ¿De aquí me sacan el traje? Por favor ¿Se acompañan amigos brasileños? Oh, ahí se lo ve Ya lo vi ¿Por qué nunca sale? Yo aquí con mi cámara Ponte 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 Que reala mi estilo Vous estén todos Brasil Y quité la cama Y quité la cama y quité la cama A este liquido café le llamamos mosto que es el jugo del agave Cuando está así es porque lo acabamos de extraer. Una vez que comienza la fermentación a surtir efecto, comienza a verse cierto movimiento como de burbujeo y comienza a hacerse en la parte de arriba como un tipo de nata o también espuma. Esto nos está indicando que la fermentación se está llevando a cabo. ¿Qué es la fermentación? Vamos a transformar los azúcares en alcoholes. Cuando este proceso de fermentación termina se le llama mosto muerto porque estas bacterias que nos ayudaron a transformar la materia de alcohol, de azúcar en alcohol, comienzan a morir. Por la falta de oxígeno comienzan a morir. Entonces una vez que el mosto está muerto, después de tres días de haber estado en proceso de fermentación, se pasa a las tinas de fermentación. Como aquí ya estamos generando alcohol, lo que obtenemos es una graduación más o menos del 5%, lo que sería como una cerveza más o menos. Esa es la graduación que tiene este mosto una vez que está hecho alcohol. Entonces lo vamos a pasar al área de destilación. Así es. Muy bien. Bueno, ¿qué es la destilación? Una vez que terminamos la fermentación ya tenemos alcohol. Ahora tenemos el 5%. Para ser considerada una bebida espirituosa, que es la categoría en la que nosotros entramos, hay que tener una graduación alcohólica mayor a 30%. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a concentrar el grado alcohólico que obtuvimos allá y vamos a quitarle todas esas impurezas o alcoholes que no nos interesa que tenga. El tequila es una mezcla de aproximadamente 30 alcoholes diferentes. Entonces en la destilación vamos a eliminar los alcoholes superiores, metanoles que nos hacen daño a nuestro organismo. Nos vamos a quedar con los alcoholes que sí nos interesa almacenar y después vamos a estar eliminando impurezas también en este proceso. El proceso de destilación es una separación de alcoholes por medio de la evaporación. Lo primero que se evapora van a ser los alcoholes superiores. En la parte de adentro, bueno, esto es llamado alambique y estos son los condensadores. En el alambique tenemos por la parte de adentro algo que figura, una serpentina, que es en donde vamos a estar separando por evaporación los alcoholes. La serpentina tiene mucho que verlo porque en la infiltra se le conoce como cabezas a los primeros alcoholes que se evaporan o que se destilan y colas a lo último que se destilan. Esto es importante porque los alcoholes superiores hay que eliminarlos y hay que cumplir cierta normativa de la cantidad de alcoholes que debemos de estar respetando de no poner o de sí poner dentro de nuestro tequila. Aquí nos hace o después de este proceso nos hacen un análisis de laboratorio en donde están verificando que los alcoholes superiores y metanoles y demás impurezas que contengan no tengan un grado elevado que pueda perjudicar a la salud. Es por eso y muy importante que consuman bebidas alcohólicas reconocidas, certificadas y en algún establecimiento también formal porque eso, bueno, aquí en México es muy dado de pasar por la carretera y comprar los garrafones que venden en la esquina. Eso la verdad es muy dañino y los puede terminar dejando ciegos o les puede ocasionar la muerte porque estamos hablando de, pues, unas sustancias que en teoría sí son dañinas para la salud. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué es lo que estamos consumiendo y en qué cantidades lo estamos consumiendo porque aunque ustedes no lo crean, tienen un hígado que no lo puede todo, tiene sus límites, tiene su capacidad. Dependiendo de nuestro cuerpo, nuestra altura, nuestra masa corporal, es cuánto puede procesar nuestro hígado. Vamos a obtener una bebida que se llama ordinario. El ordinario, como ya concentramos los alcoholes y estamos eliminando una parte del agua, lo vamos a tener a una concentración del 25% más o menos. Pero nos interesa más, entonces le vamos a dar una segunda destilación en donde vamos a seguir eliminando impurezas, alcoholes, metanoles y de todo tipo para que nos quede una bebida todavía más pura y más concentrada. Ya estamos obteniendo la bebida llamada tequila a 55% de grado alcohólico. David, ¿tenemos tequila ahí? ¿Todavía no? Ah, no, porque apenas estamos fermentando. Bueno, pero no se preocupen, tequila sí tenemos. Vamos, vamos al área de barricas para que veamos ya cómo es un tequila. Les presento, él es David Partida, es mi hermano, es el ingeniero químico de la planta. No le gusta hablar mucho, por eso me avienta a mí por delante. Pero cualquier duda química que tengan o como nos decía el maestro, cualquier cuestión sí tenemos un químico, ¿eh? No crea que me la aviento yo sola porque de repente no me sale. Sí, venimos a cuidarlo. Me graba, me graba. Estamos en un momento histórico donde vamos a tomar parte de tequila de la tequila. Una vez que yo decido que, bueno, hay cinco clases de tequila, los que son de México deben de ayudarme con algunas. ¿Cuál es la primera? Joven. Blanco. Blanco, joven. Añejo. Sigue el reposado y luego el añejo y... El... Adulterado. Está grabado esto. Extra añejo. Extra añejo. Una clasificación diferente, ¿no? ¿Ya ha probado el tequila de México? No. No, no. Está un poquito fuerte, así que abrir mucho la garganta pues... Pero es bueno, pero es muy bueno suavecito. Al principio duele un poco. Es muy cólico. Ajá. No pasa nada aquí. Aquí es más abierto. Ah, aquí siento más el gusto. ¿El gusto? ¿El gusto? Fíjate. ¿Qué hay que hacer? Entonces, tienes que... El tequila ese tienes que darle un sorbon, porque si lo tomas así, te va a doler un poco. Sí. Pero si no... Lo vas a pasar y no te va a doler. Pero si lo haces despacito, te va a empezar a arder la boca. Ah, arder la boca. Sí. Sí. Verdad. Sí. Para que no duela. Sí. 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 Dice, salud. Salud. Arriba. Salud. Y al fondo, hasta el fondo. Ahí está. ¿Qué le ha parecido tú? No, hombre. Muy bien. Sobre todo. Sobre todo los compañeros que tenemos ahorita de todos lados. ¿Qué está tomando ahorita? Es un reposado. Un reposado. Sí. Hombre, siente caliente la cara. ¿Qué? ¿Sabes lo que dice? Que se rego lo empezando, les empieza a quemar aquí. Ah, mandaba un abrazo a México. ¿Qué es lo de México? Claro, un abrazo. Yo... ¿Pede, pede, pede, no? ¿Pede ser en portugués? Sí. Un abrazo para las personas de México y del Brasil. ¿Qué puede? Un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Y es muy divertido aquí, gente. A gente está gustando bastante aquí de toda la cultura. Todo es muy diferente, pero también todo es muy divertido aquí. Es muy divertido. Vamos a buscar el hueco que tradució para trabajar. No voy a traducir nada más. No hay la leyenda abajo. Pero es parecido. Es parecido. Nosotros entendemos que se habla en español, pero hablar para nosotros es muy difícil. Pero escuchar no hay problema. En portugués hablamos mucho más. Es más difícil. ¿Quieres hablar más despacio? No hay espacio nada más para que... Sí, pero nosotros comprendemos. Nos comprendemos. Sí, pero hablar en español para hablar nosotros es muy difícil. Es difícil. ¿De qué? ¿Somos preparatorios, universitarios? Somos ensino técnico. Técnico? Técnico, sí. No es universidad, es antes. ¿Qué es lo que más te ha interesado en México? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Yo me gusta el visual, la paisaje, la arquitectura mexicana, la comida también. ¿Qué comida te gustó? ¿Qué comida te ha probado que te llamó la atención? El taco, gusté bastante. ¿Los tacos? Los tacos. La pimenta también, muy buena. Básicamente es eso. Ahora estamos burritos. Proveí hoy, muy bueno. ¿Te gustó? Sí. ¿Y tú recomiendas a los mexicanos ir a visitar el Brasil? ¿Vamos? ¿Recomiendas a los mexicanos ir a visitar el Brasil? Recomendamos, sí. En São Paulo, en Sud de Brasil, en Porto Alegre. Es una cultura muy rica. Desde el frío, desde la cultura más frío, hasta la cultura más calor, las praias, en fin. ¿Cuál es tu nombre? Leonardo Azzi. Leonardo. Muchas gracias, Leonardo. Ahora, Británia. De tequila. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó? No, oye, el otro tiene 30 grados, 40, ¿no? Está bueno. Muy bien. Bueno, soy Liliana Partida y ahorita vamos en camino a las plantaciones de agave, donde van a ver el proceso de la jima, que es el primer paso para hacer un buen tequila. Este es un agave, vamos a conocer los más grandes y vamos a ver cómo se reproduce la planta también y las características que tiene. ¿Te recomiendo a todos los honorenses venir y visitar? Sí, claro. Por favor, visítenos. Visítenos, les recuerdo la página de internet es Tequila Hacienda de Oro en Facebook y nuestra página de internet es amatitense.com. Allí pueden tener nuestros teléfonos para que nos contacten y agendarles una cita para darles el recorrido. Puede ser desde una persona hasta 200 personas, no hay ningún problema. ¿Y exactamente en dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Amatitan, Jalisco. Está a 40 minutos de Guadalajara y también podemos cotizarles el transporte desde donde ustedes nos digan. Es nada más la facilidad que les damos. ¿Y se maneja por grupos o hay un mínimo? No, no hay algún mínimo. Hemos recibido desde una persona hasta 200 personas. Ok. ¿Cuántas hectáreas son aquí? ¿Sabe la cantidad de hectáreas que hay aquí? Porque la vista es muy bonita. Sí, son diferentes predios. En realidad este predio es pequeño, yo creo que son como 5 hectáreas más o menos. Así es. Y de la familia ya son, están intercalados. En total la familia tiene como 500 hectáreas, que es prácticamente todo este valle azul. La planta tiene dos maneras de reproducirse, una manera sexual y una manera asexual. La manera sexual es cuando viene un murciélago y poliniza la flor. Dentro de la planta sale por lo general un llamado quiote que es como un tallo bastante grande, que sale en la parte de en medio y en la parte de arriba comienza a dar pequeños agavitos. Esos agavitos ya se pueden trasplantar. Sin embargo, la efectividad que tiene es únicamente del 2%. O sea que si una planta me da 100 agavitos pequeñitos en su flor, únicamente dos van a llegar hasta la etapa de madurez. Eso es un poquito impráctico, por así decirlo, para la planta. Y la misma planta encontró otra manera asexual de reproducirse. ¿Esto qué significa? Tenemos una planta madre y aquí por ejemplo podemos ver un hijuelo, que es como el que les estoy pasando. ¿Cómo se produce este hijuelo? La planta misma saca una raíz que se llama rizoma y esta raíz funciona como un cordón umbilical, que va a estar alimentando esta pequeña plantita durante todo el tiempo que esté unida a ella. Nosotros, para cultivarla, se le arranca este pequeño hijuelo y se trasplanta a otro predio. ¿Para qué? Para que no me esté quitando los nutrientes de la planta y la misma planta pueda llegar a su etapa de madurez con todos los azúcares que a mí me interesa. El quiote también se le elimina. ¿Por qué? Porque la planta, como es su flor, si ven, no hay ningún agave con quiotes. El agave lo que hace es que al sacar el quiote avienta todos los azúcares hacia el quiote. Entonces, la piña me la deja sin azúcares y eso tampoco no nos sirve para elaborar tequila. Por lo tanto, una vez que comienza a salir el quiote, se corta desde la raíz y no se deja que la planta se reproduzca de esa manera, sino de esta manera. Que yo ya tengo un hijuelo lo suficientemente grande como para que me sobreviva una vez que lo trasplanto. Entonces, esto es mucho más práctico, hace que el proceso sea un poquito más acelerado, por así decirlo, o más efectivo, que ya no se me mueran tantas plantitas al momento de trasplantarlas. La planta se trasplanta cuando tiene tres años. Y una vez que tiene tres años, perdón, la trasplantamos y dura siete años más en alcanzar su periodo de madurez. Una vez que está madura, ya comienza el proceso de la gima. Ahorita nuestro compañero Carlos nos va a mostrar, primero, cómo se corta el hijuelo, para que ustedes lo vean, que ya pasamos una plantita. Y segundo, cómo se saca una planta. La herramienta que nuestro compañero trae se llama coa de gima. Y esta coa nos va a ayudar a quitarle todas las pencas al agave. Las pencas son prácticamente las hojas de la planta, en donde la luz hace el efecto de la fotosíntesis y lleva todos los nutrientes hacia la piña. Una pregunta, ¿las pencas se utilizan en otro proceso? Las pencas ahorita son muy poco utilizadas. Hay registros históricos en donde se decía que las pencas, recuerdan, le ayudaban a tapar los hornos que existían antes bajo tierra. Y también se utilizaban, también es pura fibra, se usaban para hacer sogas o para hacer utensilios como bolsas, o ese tipo de cuestiones, porque a final de cuentas es algo muy flexible. Y también es muy duro, entonces funciona para eso. Pero ahorita la industria de tequilera es tan grande, que prácticamente son demasiadas las pencas y no se alcanzan a procesar. De cualquier manera, las pencas casi siempre quedan en los predios de agave. ¿Para qué sirve esto? Para que una vez que se descompongan, pues sigan nutriendo nuestra tierra, ¿no? Le dejan los nutrientes que ellas tenían a nuestra tierra. Y también la misma fibra ayuda a que una vez que es movida la tierra para traer otras plantas de agave y volver a hacer las plantaciones desde cero, pues las fibras ayudan a que la tierra esté oxigenada todo el tiempo y por lo tanto la planta tenga mayores azúcares porque se está alimentando de una mejor manera. Como les comentaba, hay dos grandes zonas en Jalisco, la zona de Valles, que es en donde nosotros nos encontramos, y la zona de Los Altos. En la zona de Valles, que es en donde estamos, hay mucha más vegetación. No sé si se fijan, ahorita pues obviamente está sequita la planta, pero hay mucho pasto. Ahorita lo encontramos seco, pero por lo general siempre está verde. Y también vemos que hay gran variedad de árboles a todo lo largo de los caminos. Esto ayuda a que las plantas tengan un aroma más herbal. ¿Se acuerdan que buscábamos los aromas herbales y cítricos? Esto nos ayuda a que el tequila, por esta vegetación que tiene alrededor, pues sea también mucho más herbal, ¿no? O sea, básicamente es esto. Este rastrimo es donde está el concentrado, el sabor del ágave. Así es, hay que quitarle las pencas a lo más ras que se pueda, porque como las pencas todavía no tienen, bueno, hacen el proceso de la fotocítesis y todo, y llevan todos los almidones hacia el centro. Pero si cosiéramos la penca, es muy amarga. Entonces por eso se le quita a lo más ras que se pueda. Y las mieles amargas también salen de todos los pedacitos de pengas que por así salió, por eso se eliminan. ¿Se acuerdan que me preguntaban, ¿y qué parece que pasa con un mezcal o que es un agave o que es un maguey? Es el mismo nombre realmente, pero la clasificación ha sido diferente, o quienes lo nombran es diferente. Por ejemplo, mezcal, le llamaban los nativos de aquí en tiempos prehispánicos, así le decían, mezcal. Y ya que llegan los españoles, comienzan a nombrarlo maguey, porque se parece mucho al maguey que ellos tienen, a la clasificación que ellos tienen. Entonces así le comenzaron a decir. Pero una vez que llega Max Weber, que es un biólogo alemán, hizo la clasificación realmente de la planta y ya se le quedó como agave azul tequilana Weber. Carlos Lineo también fue un biólogo que clasificó a la planta como la más admirable del mundo, por eso le puso el nombre de agave. Agave viene referente a una ninfa que su cualidad mayor era la nobleza. ¿Por qué la nobleza o por qué la planta es noble? Porque sobrevive prácticamente en cualquier clima. Si se fijan aquí, por lo general, a veces es desértico y no importa. Si es muy vegetativo, no importa. La planta realmente puede sobrevivir. Y vimos también la parte de los hijuelos y la parte del quiote. O sea, la planta es muy survival, ¿no? Le pone muchas ganas y entonces puede sobrevivir prácticamente en cualquier tipo de clima. Por eso la bautizaron con el nombre de agave, que hace referencia a esa ninfa en donde su característica era la nobleza. Y es clasificado o nombrado también así como la planta, el cultivo más admirable del mundo. También por los largos años que dura en llegar a su madurez. ¿Qué tiempo lleva esta planta ahí? ¿Los siete años ya? No, esta planta apenas tiene tres años, me parece. Tres, cuatro años. Que ya vivió tres años con muy juelo. Pero esos no se cuentan. Al momento de que nosotros, recuerdan que les decía que el consejo regulador viene y nos cuenta cuántas plantitas estamos poniendo. Ah, bueno, ese es su año cero. Aunque la planta ya tuvo con la madre tres años más o menos. Si contabilizamos los tres años que estuvo con la madre y los siete años que dura aquí, pues entonces es una duración de más o menos diez años. Si se fijan, desde el inicio estamos haciendo un gran diferenciador entre cualquier otra bebida alcohólica que dura a veces meses, la materia prima en estar lista. Sin embargo, aquí han existido a veces crisis del agave en donde hay muy poquito agave y donde hay muchísimo agave. ¿Por qué? Porque el tiempo tan largo que dura en madurar, pues a veces es difícil que todos nos pongamos de acuerdo para plantar al mismo tiempo o plantar escalonado, ¿no? Entonces ha existido veces en donde el kilo del agave cuesta treinta centavos. Eso es relativamente barato o muy barato. Y hay años en donde el kilo del agave, el mismo kilo del agave, cuesta dieciocho pesos. Estamos hablando de una diferencia abismal. Realmente abismal. ¿Por qué? Porque si yo necesito siete kilos de agave para hacer un litro de tequila, pues si me costaba treinta centavos, pues súper padre, ¿no? Me cuesta como dos pesos, tres pesos. Pero si me cuesta diecisiete pesos o veinte pesos el kilo, pues estamos hablando que entonces el producto final también va a ser mucho más elevado. Eso también hay que estar conscientes o más o menos estar sabiendo un poquito de la industria. Para que al momento que el agave está caro, pues tú sepas que el tequila va a estar caro. Un tequila cien por ciento. Y si el agave está barato, pues ya hay más variedad en el mercado de precios, ¿no? Básicamente. Pero cuando está súper caro y nos quieren vender tequila de, ay, pues te lo venden cincuenta pesos. No, pues la verdad es que no. No hay tequila de cincuenta pesos. Hay que ponerle mucha atención a esas cuestiones o considerarlas también. Creo que es una labor muy noble. Los gimadores también. No tienen escuela, obviamente, para gimar. Esto es pasado de generación en generación. Entonces también es admirable la labor que hacen ellos y hay que reconocérselos, ¿no? El pagar. Nosotros siempre hemos tenido la política del pagar un precio justo a los agricultores. Porque es un trabajo que lleva bastante tiempo y pues también hay que valorarlo. Así es. Incluso si ustedes se llevan un agavito, como el que les estoy mostrando a su casa, no lo rieguen. Déjenlo afuera. Si llueve, qué bueno. Se riega tantito. Pero si lo comienzan a regar mucho, la planta se ahoga. Vámonos entonces. Este sería el inicio, pero ahora va a ser el final de nuestro recorrido. Yo les agradezco a todos de verdad que nos hayan visitado. Ojalá nos dejen sus comentarios en redes sociales para que más personas lo visiten. Vamos a regresarnos a...